DECADENCE DECADENCE es un anime original producido por el estudio NUT, estudio encargado de animar Joujo Senki y algunas temporadas de Fully Cooley. DECADENCE es hasta la fecha el único anime original de NUT. Asimismo, DECADENCE es junto con BALL BUSTER y BLUE GIANT los únicos animes de NUT ajenos a la franquicia Joujo Senki y Fully Cooley. Finalmente, DECADENCE fue por un tiempo el último anime hecho por NUT, ya que desde 2020 a 2023 no hubo otro proyecto de NUT hasta la llegada de BLUE GIANT y BALL BUSTER. DECADENCE fue dirigido por Yuzuru Tachikawa, sí, responsable de manejar animes como Dead Paradise y Mob Psycho. El anime contó con los servicios del canal de YouTube de Kadokawa para subir su opening y ending, así como sus avances de cada capítulo, los cuales aún están disponibles en dicho canal. Cabe acotar que DECADENCE tuvo un capítulo recopilatorio y para nuestra suerte el mismo fue subido al canal de Kadokawa, siendo de los pocos animes que hicieron esto. El último anime que recuerdo haber hecho algo similar fue BB. Afortunadamente el anime llegó a Occidente en un principio para Fonimation. Eventualmente este anime sería adquirido por Crunchyroll. La seiyuu de Natsume fue Tomori Kuzunoki, voz de Annette en Spy Classroom y Chizuka en SOM100. Mientras que el seiyuu de Kaburagi fue Katsuyuki con Ishii, voz del Capitán Fuego León en Black Clover y Takeru Shinoyama en Deadmond Dead Play. El anime contó con doblaje latino hecho en México donde la voz de Natsume fue dada por la actriz Denise Leguizano, mientras que Kaburagi tuvo como voz al mítico actor Mario Filio. Chau.